Eh, Juanda comiendo compotas con sabor a manzana, a ver ven, que rico, compota, sabor a manzana. Juanda ya tiene 5 meses, 23 días, y le estamos dando compotas con sabor a manzana, y le gusta, rico bebé, si rico, si le gusta, rico, uy, manzana, rica manzana, si, deli. Deliciosa, si, deli, si le gusta el bebé, la manzana, si, con sabor a manzana, deliciosa bebé. Juanda, déjeme la cuchara, pues, que si no, como le doy, si, rico, otra, otra cucharita, a ver, ay, que rico, otra, a ver, otra, a ver, que rico, Juanda. Juanda, rico bebé, sí, otra, última, por el papi, por la mami, eso, rica. Juanda, esta, 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 por el hermanito, por el hermanito, a ver, por el hermanito, mmm, que rica, mmm, que rico, bebé. No, está, tiene compotas con sabor a manzana, no, potas con sabor a manzana, potas, potas, potas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, no, qué haremos así. ¿Qué haces? Otra por las abuelas, a ver, por la abuela Giocha, por las abuelas, la abuela María, por la abuela Aura María, a ver, venga, bebé, ay, qué rico, por la abuela Giocha, qué rico.